El pincel redondo es muy versátil. Dependiendo de cómo lo tomes puedes hacer líneas más delgadas o más gruesas y sirve para pintar distintas formas. Hay de muchos grosores, sin embargo, lo versátiles que son hacen que con estos tres que te marco acá estés ok. El pincel angulado sirve como un pincel plano pero mucho más cómodo por la forma en que lo tomamos. También esa punta que tiene permite llegar a áreas muy pequeñas. El pincel plano a mi gusto sirve para lo mismo que el angulado pero sin la punta y con una tomada incómoda. El pincel filbert o avellanado, que es como un plano de punta redondeada, sirve para con su forma hacer estas hojas o también pétalos de flores como vemos en el video. La gracia es que con solo tocar el papel queda lista la forma. El liner es un pincel redondo, delgado y muy largo. La gracia es que al ser largo sostiene más agua y pintura y te permite hacer muchas líneas o una línea muy larga antes de tener que cargarlo nuevamente. Los pinceles redondos largos tienen una punta muy delgada lo que te permite hacer detalles pero son más difíciles de manejar por su largo. Por último vamos a evaluar la dureza del pelo de los pinceles. Los pinceles de pelo más duro nos van a servir para algo más ilustrativo. En cambio los pinceles de pelo más blando para una pintura más fluida.